Amigos y amigas muy buenas noches tengan todos en casita vine a un mandadito y de paso dije voy a la filmar el primer día de febrero aquí en mi san josé mi aguatlán así estamos en el parque municipal el parque benito juárez aquí en san josé está haciendo frío está haciendo frío miren el aire nada más cheque en el aire cómo está corriendo el aire aquí se ven las las hojas del este arbolito que jesús león que pasó no no pasó nada no pasó nada simplemente estoy aquí en el parque dije nada más voy a voy a filmar fui a un mandadito y paso a filmar el primer día de febrero no ha pasado nada todo está tranquilo aquí en el parque a ver dice samuel hernández saludos jorge ruizas desde méxico muchísimas gracias para vale paulino saludos jorge saludos para mi amigo vale paulino para bebe chin que está en su casa coque galicia mi amigo jorge saludos desde mi san josé mi aguatlán pueblo un saludo para mi amigo coque galicia y su sonido va es allá en las vegas nevada para carlos gabriel heredia dice vete a dormir don jorge y no ahorita todavía no todavía no viene a un mandadito la castra mayor y saludos mi amigo jorge ruiz muchísimas gracias pero amigo nacastlán hay de san gabriel chilac héctor dorante dice saludos desde cardel veracruz muchísimas gracias la gente bonita desde cardel quique montiel saludos jorge a ver voy a dejar aquí la bici voy a dar una vuelta traje la bici o vamos a ir despacito aquí vamos a dar una vuelta todas las personitas que están viendo muchísimas gracias estamos aquí en el centro de mi san josé mi aguatlán está haciendo un poquito de frío miren el ya pusieron no había dado cuenta hace rato ya pusieron ahí está el día la bandera mexicana febrero mes de la bandera mexicana el 24 de febrero me acuerdo mucho porque en ese día nació mi papá el maestro flavio ruiz 21 24 de febrero de 1947 a ver voy a leer otros mensajitos dice jesús garcía hornela saludos jorjito muchísimas gracias jesús jesús gran fanático de caliventura la sonora y de la ciudad de méxico muchísimas gracias clemente el vino saludos desde oregon de parte de clemente al vino gracias clemente javier pacheco dice timosecelis seguas y la verdad si se hace frío y hace frío por eso ya me voy lo leonardo olmos para toda la gente de mi san josé mi aguatlán desde las vegas gracias mariana saludos por allá lupita hernández saludos jorge de san gabriel chilac gracias justino cabrera que no me así nosotros decimos que no me julia lombardini saludos a josé galicia y sofia lombardini desde veracruz saludos a toda la gente de veracruz y hace frío miren como estamos viendo las el aire es el que está corriendo el aire es que tengo carete con la careta no se distingue bien saludos para la familia andrés a toda la familia andrés vienen haciendo aquí en el pueblo aquí estamos aquí estamos con la careta y por eso no se ve bien josé andrés para la familia andrés gregorio galicia pero amigo gollito saludos jorge a hasta guadalajara jalisco a no graciela garcía es que no se ve bien con la careta miguelito heredia saludos para mis amigos félix yo gata monday miguelito heredia y el chupi un saludo para amigo el chupirul voy a dar una vueltecita mira vamos a caminar vamos a caminar de este lado para que ustedes vean que también ya está la la bandera mexicana la bandera que distingue a todos nosotros los mexicanos a la personitas muchísimas gracias dice que envió 50 estrellitas julian nieto gracias julian nieto por enviarme esas 50 estrellitas muchísimas gracias por apoyarme para apoyar la página mi san josé mi aguatlán muchísimas gracias a toda la gente que me apoya también quiero agradecer a mi amigo mi amigo este mis amigos que siempre me han mandado un apoyo no para mí sino para toda la gente para toda la gente que para amigos luis correo muchísimas gracias luis ojalá que veas este vídeo y ya tiene tiempo que dice que no ha venido a san josé yo ya le comenté a luis el día que venga vamos a celebrar vamos y vamos este a lo voy a invitar a comer unos tacos aquí en el centro y alejandro nieto ya cañaca para el ya cañaca si así es dulce mi san josé mi aguatlán vamos a dar una vueltecita vamos caminando vamos caminando traje la bici pero vamos caminando aquí está haciendo frío mira para que vean cómo cómo está ondeando la bandera nuestra bandera tricolor para mi amigo pedro bolaños que también a ver voy a ver cuántos cuántas estrellitas ya mandó mi amigo pedro bolaños muchísimas gracias a toda la gente bonita que siempre que siempre me ha apoyado muchísimas gracias siempre les he agradecido soy un hombre agradecido con la gente que me apoya pero bolaños mandó 100 estrellitas muchísimas gracias mi amigo pedro miren vean vean la este la bandera ondeando hace hace frío aquí en san josé mi aguatlán está haciendo frío y el aire el aire está se ve bonita la bandera ondeando nuestra bandera mexicana el símbolo patrio de todos nosotros los mexicanos a la gente bonita que está fuera de de san josé fuera de méxico la gente bonita que está en las vegas paisanos que están en las vegas paisanos que están en newport oregon paisanos que están en este alaska también están paisanos que están en alaska en los ángeles en san diego a los familiares de don marcos ruiz que este lamentablemente falleció su esposa doña lolita muchísimas gracias por todo todo el apoyo que siempre me me han hablado del diario me están a mes me hablaban para saber cómo estamos muchísimas gracias a don marcos y también van a va a ser el velorio el también este la misa de doña lolita el próximo 44 y se va a transmitido por esta página e para que ustedes sean pendientes también me mandaron otros este otras 50 estrellitas muchísimas gracias pero amigo pedro de ellas garcía roberto saludo desde san las vegas nevada para la familia garcía moreno de san jerónimo a xochitlán rolando garcía saludos para la familia garcía arena saludos para toda la familia garcía arenas les recuerdo que si se está haciendo un poquito de frío aquí en el centro de mi san josé mi aguatlán vemos a la bandera mexicana ondeando también para mi amigo mi amigo este ángel galicia que también ya mandó un apoyo muchísimas gracias a todas las personitas que mandan apoyos no para mí eso lo voy recalcando es para la gente la gente que que pues lamentablemente está viviendo en esta situación de la pandemia gracias a todas las personitas que han estado apoyando para nuestro amigo johnny de altépetl y tanto la consentida a todas las personas que le han brindado el apoyo a nuestro amigo johnny muchísimas gracias a todos las personitas por ese noble labor que están haciendo ese corazón tan grandioso que tienen muchísimas gracias recuerden aquí estamos en el centro de mi san josé mi aguatlán para que ustedes vean cómo luce luce mi san josé mi aguatlán no está solitario en también por el frío ahorita está haciendo frío vamos a dar otra vueltecita por el parque y nos vamos porque sí sí está haciendo frío voy a leer otro mensaje a ver qué dice rosa martínez buenas noches a todos y todas de mi san josé mi aguatlán bienvenido febrero dios nos permita seguir cuidándonos por el bien de todos muchísimas gracias basi n correo dice un saludo para ti jorge y para toda familia novella y valdivia desde newport oregos de parte de antonio noveña correo salud para toda la familia novella también llega otro mensajito para pedro hernández hilario dice salud para pati tere rodrigo de texcoco estado de méxico para mi amigo man j andrés amigo miguel ángel saludos amigo maribel román dice salud para la familia galicia salud para toda la familia galicia chavetín lópez saludos desde chicotepec puebla de sus amigos grupo ailín el sentimiento de la perla saludos para nuestros amigos colegas los lae daniel leina saludos hermana república de san sebastián sinacatepec saludos a toda la gente bonita de sinacatepec puebla le recuerdo que aquí en mi san josé ahorita está haciendo un poquito de de frío el aire yo pienso que también en san sebastián hemos visto los noticieros que ya en los eeuu parte de los eeuu está nevando y el frío llega también aquí en nuestro pueblo saludos desde calipan para toda la gente bonita de calipan mando una un abrazo solidario para la familia de mi amigo mi amigo el puma rodríguez él vivía en virginia seguidor de caliventura la sonora que el pasado viernes falleció mi amigo puma gran seguidor siempre hablaba las radios de altepeji a jalpan chilac que pongan la música de caliventura y él los apoyaba con algo pero quería yo quiero escuchar la música de caliventura lamentablemente se nos adelantó si me están escuchando su familia sus hijos les doy el pésame desde aquí mi san josé mi aguatlán descansa en paz mi amigo puma rodríguez ahí tenemos a mi compadre tolin muy triste compadre tolin y ahora porque no hay un amigo un amigo de caliventura que muy este seguidor está en virginia o estaba en virginia es de san gabriel chilac ahí está mi compadre tolin así es así es así es compadre así es compadre a las vergonitas que nos están viendo les recalco que también pues por esta ocasión que no hagan ninguna fiesta que más quisiéramos celebrar el día de la candelaria pero primero está nuestra salud y primeramente dios el otro año vamos a organizar las fiestas las este no es que porque no querramos a celebrar la fiesta de de nuestra candelaria pero es mejor no hacer ninguna reuniones compadrito así es así es lamentablemente pues nosotros no entendemos y mucha gente todavía sigue haciendo las fiestitas pero ojalá pues los que hagan y los que no lo hagan ojalá que no que no que no les pase nada pues ojalá eso es lo que nosotros simplemente estamos ahora sí al pie como te diré pues hay que cuidarnos ahora sí los que hagan los que no hagan por el hay que que se cuide pues es como nosotros pues a veces nos dicen no no hagan esto no hagan esto pero nosotros no entendemos así es compadrito y lo seguimos haciendo pues ojalá pues ojalá que pase todo esto como usted dice compadre que pase todo esto pues haremos la fiesta en grande como una vez escuché un domingo que andaba usted en la calle no este escuché ojalá primeramente dios que pade que pase todo esto caliventura estará aquí en el parque así es que bueno que ya lo escucharon y mi hermano álex fue de la idea y ya platicamos con todos los muchachos todo el personal dice adelante vamos a tocar compadre pues lo primero pues este que pase toda esta enfermedad y ya después te veremos veremos hasta daremos un nuestro granito de arena ahora sí para acomodar las mesitas las sillas o lo que sea estaremos aquí presentes primeramente gracias compadrito te manda saludos pedro miramón un buen amigo un buen amigo mío te manda saludos este señor muchacho de aquí del pueblo pues lamentablemente pues con los problemas que hubo antes pues ellos lo que emigraron de este pueblo se fueron de este pueblo pero sean bienvenidos el día que quieran si ya no tienen casita pues la pobre casita de nosotros puede llegar a con nosotros preguntar dónde vive uno donde vivimos pues les daremos posada aunque sea un ratito así de las palabras bonitas mi compadre siempre nosotros la gente de san josé miahuatlán brindándoles el corazón las puertas de la de nuestras casas a toda la gente que que siempre que quiera visitar san josé miahuatlán verdad compadre así es sea bienvenidos sea quien sea pero ahora sí estaremos que pase todo esto al pendiente de ellos también y ellos de nosotros también así es compadrito muchísimas gracias mani yayate compadrino así es me encontré a mi compadre antolín rieles aquí aquí esperando a una chamacona es un pequeño albur a ver mientras vamos a leer otros mensajes que nos acaban de llegar a ver dice lupita valderas saludos desde newport oregon de parte de la familia valderas coheto de la señora minerva valderas un saludo para la señora minerva valderas estudié con ella en la primaria un abrazote para toda tu familia y muchas bendiciones jaime mora dice saludos jorge para jaime rivera estamos viendo desde las granjas de asusco de paz para mí compañeros ceferino castro está siendo mucho aire saludos jorge si está haciendo mucho aire aquí en san josé miahuatlán está haciendo mucho aire rufino garcía es mi primo esposo de mi prima tere que vivan que viven en carolina del norte ya se fue mi compadre tolin montiel montiel saludo buenas noches a todos y saludos a los a los cándidos y cándidas de parte de montiel montiel saludo para mi amigo tanis allá en veracruz luis daniel luz lao daniel leiva julia lombardini donde anda mi contemporáneo sergio lombardini galicia sergio campos saludos jorge ruiz abrígate que hace un buen de frío si hace un buen de frío eh por eso ya me voy no me hago allá yo se sellaque eh emma olivia saludos clar galeote marín saludos tío saludos para mi todos mis sobrinos allá en las vegas nevada para mi cuñada gude para su esposo el señor felin muchísimas gracias para todos sus hijos para iván para andy si para brian creo que anda aquí brian liliana calleja dice buenas noches señor jorge gracias por transmitir por aunque sea un poquito pero siempre con las debidas precauciones saludos cordiales cuídese muchísimas gracias liliana calleja cristóbal leiva saludos de chino cuídense de de esta pandemia muchísimas gracias luis ángel medina saludos a toda la familia medina rosa martínez primero primero dios adelante las fiestas más adelante las fiestas más tiempo así es la de daniel te mandamos salud mi buen jorge mi primo gil leiva y daniel leiva desde san sebastián muchas gracias a toda la gente bonita de sinacatepec grandes amigos de de todos nosotros luz ocotlán dice hola buenas noches desde veracruz saludos para elizabeth arenas ocotlán la chiquifibra a la chiquifibra víctor agustín se para toda la familia agustín huerta para mi hermano chava para tu hermano chava que ya ya se fue a vivir al tepeji eusebio lombardini gracias por compartir saludos desde tijuana baja california muchísimas gracias gracias a ustedes por seguir la página de mi san josé mi aguatlán recuerden que esto lo hago para todos ustedes que están están fuera de su hermoso pueblo san josé mi aguatlán ojalá que no me regañen en la casa porque está haciendo un poquito de frío eh vine a comprar un unas cositas ahorita ya me voy aunque ya ando llevando mi mi este aprovecho aprovecho para este para este echarme un gol me regaló sanitizante mi amigo el ingeniero ermelindo galicia que te están vendiendo sanitizante me regaló también cubrebocas me dice jorge te regalo sanitizante te regalo cubrebocas cuando salgas este vete protegiendo cuando te den dinero desinfecta con esto muchísimas gracias a mi amigo el ingeniero en merindo galicia en la zapatería san josé también está vendiendo sanitizante está vendiendo cubrebocas me regaló un paquete de cubrebocas mi amigo ermelindo si me estás escuchando me lindo muchísimas gracias por por el apoyo ayer me fue a dejar a la casa a ver ashley morales dice saludos para la familia morales mendoza desde ajalpan para mi padre padre pedro morales mariano mayra andrés saludos don jorge fuese mucho con susana distancia aunque a ver qué dice cuídese de este frío gracias por la transmisión si está haciendo un poquito de frío un poquito no si mis manos ya yo se se ya que ya yo se sería que no me hago dejecas quemas exactas y miren hay niños aquí y ahora mis hijos no los dejo salir para nada miren ahí están unos niños pues nos vamos a la casa escuché en la hace rato mi amigo johnny transmitió que dice que tiene unos unas despensas el día de mañana toda la gente le recordamos también que a la gente que ya le tocó un apoyo o alguna despensa pues también que sea un poquito solidarios para que les toque a las demás personas y la gente que ahí vienen otra vez los niños y en los niños no ya me voy a la casa y se quieren que los acompañe a hacer unas carreras ahí los niños miren ya no hay ni una chance ahí está ya hay ni una chance como decimos nosotros en náhuatl ya hay ni una chance en el moseguiti a esos camati mía no es que no mejor no 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 aprovechando también he hecho un gol para el ayuntamiento que venga a poner algunas lamparitas en esta calle miren no se ve no se ve está todo oscuro en esta calle es a un lado de la iglesia la calle zarabia ya es la calle manuela vela camacho hasta el famoso tino el camión del famoso tino garcía pues ya llegué a casita muchísimas gracias a toda la gente que que me mandó las estrellitas muchísimas gracias les agradezco mucho a todos personitas que mandaron estrellas pero amigo pedro y no me acuerdo quién quién otro les recuerdo que a toda la gente también que me está que me manda algún mensaje diciéndome que que le promueva su todo lo que viene recuerden que es somos la página es para apoyarse para apoyarse hay algunas personas que la otra vez me dijo que por qué meto mucha publicidad trato de ayudar a las personas a las personas que me es que me que me que me brindan su confianza yo también les brindo mi confianza así es matomotazo taca jesús jesús suárez blanco así es ya llegué a casita muchísimas gracias me despido un abrazo a todos ustedes un abrazo y sigan compartiendo esta página que es de ustedes página mi san jose mi aguatlán y la otra página que apenas hice página san jose mi aguatlán online muchísimas gracias estamos en contacto ahí está mis sobrinos ya yo y el joncito ya se van a ver a sus chicas ya yo aunque ya ya yo ya me dijeron mi hija mi hija mi hijo jorjito dice que le va a dar una cátedra de que ya yo está mi sobrino ya yo para rolando baltazar marín un saludo pariente un abrazote para todos los que están viendo apenas ya llegué a la casa y apenas que se conectaron para que vuelvan a mirar también aprovechando les quiero hacer la invitación tengo una con canal en youtube bueno tengo tres tres canales pero apóyeme el canal se llama mi san jose mi aguatlán pueblo a méxico el otro canal es de cali ventura la sonora apóyeme viendo los vídeos yo les ahora sí yo trato de de hacer algo por mi pueblo y les pido de favor que me apoyen también tengo otra página se llama viva la música tropical en youtube también claro galeote saludos para mis primos así ya se fueron tus primos ya fueron a ver a las chicas muchísimas gracias a toda la gente bendiciones para todos ustedes ya porque ya hace frío en muchísimas gracias un abrazo a todos bendiciones y bienvenido febrero